El Cine en Todos Sus Sentidos La recomendación para esta semana es la película Diana Esta película fue muy criticada para algunas personas Para las otras es regular, a algunos les gustó Y yo solamente les puedo decir lo que vi No soy tan fanático de lo que es la realeza Pero bueno, se trata de la vida de la princesa Diana De Lady Di, de los últimos dos meses que tuvo Tuve una relación con un doctor En la cual, bueno, se desenrolla una historia Que Diana, bueno, la princesa Diana Se ve como una persona más humana Se ve una persona que se enamora Que hace todo por la persona amada Es otra etapa que realmente, por lo menos, yo no lo había visto Y algunas personas que he platicado sobre esta película Me dicen que es algo, pues, no tan innovador Pero creo que humanizan más a las personas que tenemos Ahora sí que de la realeza, ¿no? Es una buena recomendación Para el programa celuloide Vean lo que es Diana Recomendación de la semana Y ahora la recomendación del fin de semana es Actividad paranormal Los marcados Si efectivamente han escuchado mucho sobre esta película A muchas personas les ha gustado Pero aquí Yo les voy a decir, yo no soy tan fan Hay personas que yo creo que ustedes me van a mandar Este, comentarios malos Me van a decir que no les gusta Los verdaderos fan Pero la verdad Es una recomendación para el fin de semana Para, es palomera Para agarrar, sentarte en la butaca Comerte tus palomitas Reírte un rato Porque realmente Hay pocos aspectos para, este, para espantarse De hecho Yo creo que lo han escuchado ya, este En muchas redes sociales Es realmente la batalla de cholos Contra brujas Entonces imagínate como está la situación Donde cambian todo el sistema Y personas que son verdaderos fans Me dicen que es la peor película Que han visto Que prefieren la primera Y la verdad Pues lo que yo les puedo comentar Es que yo nada más he visto dos películas De las dos películas Pude cerrar círculos Que es de la primera Cierra círculos Creo que es el objetivo de De esta película Y en el cual Lo cierran de alguna manera Con pinzas Es un film Que te asusta Dos o tres veces Nada más Y te hace reír bastante Pero No hay que dejarla de ver Porque Te la pasas agradable Te asustan Ya sabes El clásico Momento de silencio Y pasan con la perilla La perilla Y te sale otra persona Y bueno Eso es lo único Esa es la recomendación De este fin de semana Vayan a verla Diviértanse un poco Y bueno Su función es divertirse Entretener Y pues Esta película lo cumple Soy Nazi Y les hablaré De la nueva película El Lobo de Wall Street Que ya está en los cines El cineasta estadounidense Martin Escocese Vuelve a ser bancuerna Con el actor Leonardo DiCaprio En una comedia Ambiciosa Polémica Y transgresora Esta cinta fue nominada A dos globos de oro Como mejor película Y mejor actor de comedia Esta vez Se retoma la historia Del corredor de bolsa New Yorkino Jordan Belfort Cuya audacia Y ambición Lo llevaron a convertirse En el fundador De la agencia bursátil Belfort Y adoptar el nombre El Lobo de Wall Street Esta película Se retoma A finales De los años 80 Donde Belfort Interpretado Por el actor Leonardo DiCaprio Inicia su carrera Como corredor de bolsa Pasa de las acciones Especulativas Y la honradez A la corrupción Y una vida Llena de excesos Como consecuencia Del éxito Y la fortuna A sus escasos 20 años de edad Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bueno esto es todo Espero que les haya gustado Este programa Esta emisión más De celuloide El cine En todos tus sentidos Suscribanse al canal Búscanos en redes sociales Escribanos por el Twitter Y escribanos las sugerencias Al correo que aparece en pantalla Eso es todo Y recuerden que si nos vemos Es en el cine Bye No se despeguen Esto es Cabin En todos sus sentidos Comenzamos Con su doctor Con su cirujano Empiezan los paparazzis A molestar De alguna manera Ya no se despeguen La segunda Ya no se despeguen El cine Leclar El cine El cine El cine Gracias.